Vamos a darle vuelta la información, la chula Araceli Arámbula, creo que no le gusta que le digan así. Sí, no. Ah, pues la chula. Regresa a las telenovelas mexicanas y lo hará con un protagónico, que eso brillará a Angélica Aragón y a Victoria Rufo, no más la madrastra. ¿Acaso le teme a las comparaciones? Pues debería, ¿eh? Se llevó a cabo el claquetazo oficial del nuevo remake de la telenovela La Madrastra, la cual tendrá como protagonistas a Araceli Arámbula junto a Andrés Palacios. Al respecto, ambos actores comentaron. Sí, claro, una súper historia, así que pues muy emocionados de volver a entregar este novelón a toda la gente y deseando que les guste mucho, así que pues bueno, nosotros por nuestra parte vamos a poner todo el corazón, todo el cariño, toda la carne al asador y aquí estamos. Y que será una nueva versión también, o sea, aunque sea una historia conocida por muchos, incluidos nosotros y algunos cuantos no, será una versión nueva, será una versión distinta, con otros recursos, más tecnología, con narrativas diferentes, exacto. Mucho más actual sucede en el, o sea, justo en el 2002 al 2022. Entonces es bastante, bastante actual. Arámbula aseguró estar preparada para los rumores que puedan llegar a surgir respecto a la buena química que hay entre ambos protagonistas. Sí, desde hace mucho queríamos trabajar con este guapo. Y yo creo que su vida de tono fue eso. Sí, así que van a empezar a decir que somos novios. Sí, 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 todos, sí. Escondidas, oye, en privado, no en privado. En las escenas. Pero lo único real es que somos muy buenos amigos, nos queremos mucho. Y que está muy padre trabajar con alguien que ya tenemos ese feeling de querer trabajar antes juntos, de conocernos, de pasar muchas cosas. Siempre, siempre ayuda eso. Y respecto a las comparaciones que se puedan dar entre Araceli y Victoria Rufo, quien fue la protagonista de dicho melodrama en el 2005, la actriz comentó. Pues es el reto de que, sobre todo ustedes, porque la gente es muy divina, que ellos ven la televisión, son otras generaciones. La gente es más amable en el sentido de las críticas, o sea, porque la prensa son los villanitos. Ustedes son los villanos. Pero usted, tú eres la mala. Sí, o sea, pero mira, Inés, habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste, pero lo vamos a hacer igual con el mismo amor, con la misma pasión. Y por mi parte estoy tan feliz que nada me va a apagar eso de, ay, estuvo mejor la de Vicky, a mí me encantó la de Vicky, si está mejor que padre, la de Vivi un poco también fue un gran novelón. Nos toca hacer esta novela y la vamos a hacer con mucho cariño. Pásate. Pues mira, lo que pasa es que competí la Victoria Rufo en el ámbito de novelas muy complicada. Es la reina Victoria, la Queen Victoria y Angélica Aragón creo que también la hizo. No, de hecho, es la que yo recuerdo más. A mí me tocó la cobertura de esta versión de La Madrastra, pero originalmente esta trama se titulaba Vivir un poco. Y es muy fuerte, es un gran melodrama. Y yo lo recuerdo muy bien, yo estaba muy chiquita cuando gritaba a Angélica Aragón, ella actuaba con Rogelio Guerra, la señora Victoria Rufo con César Ébora. Pero en ese momento la gran pareja era Angélica Aragón y Rogelio Guerra, endivido un poco, y ella en los barrotes de la cárcel gritaba, piedad, piedad, Gregorio, no me dejes en esta cárcel por un crimen que yo no cometí. Y así, 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 un crimen que yo no cometí. O sea, fíjate cómo en personas como yo, que tenemos buena memoria, verdad, y tenemos esa edad, recordamos la fuerza de esa historia, que solamente pudo estar al nivel La Queen, que fue Victoria Rufo con La Madrastra, y sí tiene un gran reto a Angélica Aragón. Bueno, de hecho es una novela, ahorita aquí checando, es una novela que ha tenido muchas versiones, por ejemplo, lo que dice Adis, vivir un poco del 85, con Angélica Aragón, para toda la vida del 96, con Ofelia Medina, La Madrastra del 2005, con Victoria Rufo, y quién mató a Patricia Soler en el 2014 con Itatica Antoral. La misma historia. La misma historia. Es que está muy buena. Que se le han dado como algunos giros, y ahora, pues obviamente, es el gran reto para Araceli Arámbula. Pues sí trae una bronca, Araceli, ¿eh? Y en manos de Carmen Armendariz, que las hace actuar porque las hace actuar, seguramente vamos a ver una actuación diferente de Araceli Arámbula. Ahora, Araceli ha demostrado, ¿eh? Es buena. Es buena actriz, sí, sí. Araceli ha demostrado mucho temperamento, por ejemplo, en La Doña, ha sido una locura Araceli Arámbula. O sea, desde las vías del amor y esas cosas dulces, soñadoras, no. En La Doña ha demostrado el temperamento de actriz que tiene. Sí, es muy buena actriz, pero Carmen se distingue por sacarlas como de la zona de confort y hacer que, como que la gente no pensara que podían llegar a esos niveles. Entonces, es el gran reto, porque recuerden que Carmen se, siempre se rodea de mucha gente. Carmen Armendariz, la productora. Carmen Armendariz, la productora. Se rodea de mucha gente de cine, sobre todo, y entonces que son más detallistas en cuanto a imagen, pero también exige también mucha actuación. La suya Carmen Armendariz, digo, para que la gente no tenga por qué conocerla, es hija de Pedro Armendariz. Exacto. Ella hacía, por ejemplo, La Hora Marcada y La Telaraña, es decir, programas muy superiores para el mediano de la televisión de aquellas épocas. Ella siempre fue un paso adelante. Que en su momento le dio oportunidad, si así se le puede decir, a Iñárritu, a Guillermo del Toro, Guillermo del Toro, La Hora Marcada. Que todos ellos se bajaron de La Hora Marcada. Claro, claro. Exactamente. Pues oigan, miren, siguiendo con la Arámbula, o sea, la chule, que no le gusta que le digan por otro lado. No le digan así. Con el paso de los años, Araceli Arámbula solo se vuelve más y más hermosa, ¿a poco no? Pero le preguntamos cuáles son sus secretos de belleza. Además, entre tanto trabajo, ¿será que ella tiene espacio para el amor? Ay, qué gracia. Yo digo que sí. Tras cumplir 47 años el pasado 6 de marzo, es la actriz Araceli Arámbula quien así se manifestó a favor de los tratamientos de belleza quirúrgicos, revelando además a cuáles se ha sometido. Mira, lo que a mí me encanta es hacerme mi hidrafacial, el plasma facial, que es de los que más disfruto. Ya invité a Andresito. Ya voy a ir. Sí, sí, sí. Que no te hace falta, estás muy bien, pero es para mantenimiento. Sin duda. Por supuesto que no. Yo creo que, y mi hermano es médico, imagínate, yo creo que toda la gente tiene el derecho, estamos un poco equivocados con la cultura de la belleza, estamos, ya se está abriendo más esto aquí en México, pero en otros países como Brasil, Colombia, hay muchos lugares, pues está muy in, o sea, yo creo que es como la moda, ¿no? Si no tienes algún arreglo, algunas cosas, pues no estás como que muy a la moda, pero ojo, ¿eh? O sea, la gente que quiera, porque luego hay muchas chiquillas, chavitas de 15 años que se quieren operar, y yo digo, espérense, por favor. Exacto, no hay prisa. Por otro lado, la actriz compartió si ha tenido comunicación con su gran amigo, el primer actor, don Ignacio López Tarso, luego de que hace unas semanas fue hospitalizado de emergencia debido a una neumonía bacteriana. Sí, don Ignacio Hermoso, ya me dijeron que está bien. Sí, ya se recuerda. Desde que me dijeron, bueno, pues ya pudimos platicar, pero está bien mi vida, Hermoso, también le hablé en su cumpleaños, que me dejó un mensaje espectacular, o sea, hablamos y me dejó un mensaje muy bello y luego le marqué por teléfono. Y pues nada, está muy bien, súper, ¿cómo te diré? Súper fuerte, súper lúcido. Don Ignacio que cumpla 150 mil años, muchos, muchos. Sí, le mandamos un abrazo. Es nuestro orgullo, maestro, maestro precioso. Finalmente, Arámbula confesó cómo se encuentra en las cuestiones del corazón. ¿Será que la actriz ya tiene pareja? Sí, me dio mucho amor aquí con mis perrunos. Ando muy ocupada, muy ocupada. Y yo creo que una pareja no me aguantaría el ritmo, porque la verdad estoy multitack en mil cosas. Entonces, por ahorita no. Oye, pero muy bien, ¿no? Porque está con este guate palado y es lo más... Valida. Valida lo que ella dice. Sí. ¿Cómo está Ignacio López Tarso? Ah, un gran actor. Ignacio López Tarso, ya me dijeron que está muy bien, que va, que está haciendo... Ajá. Sí, sí, claro. Oye, que... O sea, nada más, sí, sí. O sea, que van a ser muy buenas. No la dejen ni hablar, ella no deja hablar. Van a ser muy buena pareja, entonces. La apoyaba. Oye, y para la gente que no recuerde cuál era la relación de tal vez de don Ignacio López Tarso con Araceli Arámbula, recordarles que ellos estuvieron haciendo una obra durante mucho tiempo, la de un Picasso, que era donde Araceli tenía un desnudo de espaldas. De espaldas, sí. Exactamente. Medio desnudo. De torso. Exactamente, muy llamativa la obra e hicieron muy buena relación y Araceli siempre ha dicho que don Ignacio se convirtió en un gran maestro y amigo. Imagínate tener ese maestro. Exacto. Y Araceli también tiene, bueno, pues a su doctor estético de casa, que es su hermano Leonardo, que tiene un spa muy exitoso y pues la tiene, miren cómo la ven, al centavo.